Bueno, pues si les parece, damos comienzo a la rueda de prensa. Vale, bueno, pues la rueda de prensa se trata de un poco hacer un balance de la política del gobierno en materia de subida de pensiones, como saben, y su afección a Canarias. Estamos hablando de, creo recordar, de 326.000 pensionistas que en Canarias se han visto beneficiados, perciben 350.000 pensiones. Saben que hay personas que acumulan dos pensiones y que significan en la media de la pensión en Canarias 99,05 euros de incremento. El incremento del 8,05 saben que ha habido un año 2022 con un incremento de la inflación muy notable fruto de la guerra de Ucrania, no solo en materia de combustible sino también de alimentación en uno de los grandes países exportadores de cereales del mundo y ha tenido una afección directa prácticamente en todo el sector alimentario. Eso afecta a las familias, afecta, por tanto, a nuestros pensionistas y, bueno, pues fruto también de los acuerdos que ha llegado el PSOE, el Partido Socialista y el Gobierno en el Pacto de Toledo, pues se incrementan siguiendo la senda del crecimiento del IPC en nuestro país. Fíjense que es distinto al periodo anterior en el que las pensiones se incrementaban solo, aquella cláusula residual, de un 0,25% frente al 8,5% de este año. Y eso manifiesta el incrementable compromiso del Gobierno de España con nuestros pensionistas, de manera que también aquí en Canarias se mitigue ese incremento del índice de precios al consumo que afecta directamente, como decía antes, a las familias. La pensión media en Canarias quedaría en 1.263,40 euros, con una pequeña diferencia entre las dos provincias, pero vamos, no llega a 20 euros de diferencia sobre ese dato medio. Y aquí podemos ver un poco la evolución de ese incremento del año 2018 en el que el actual presidente del Gobierno asume la presidencia, Pedro Sánchez, y que, vamos, que ni una guerra ni ninguna otra circunstancia evita que ese compromiso que teníamos con la sociedad española se cumpla. Y, como saben, como repasamos cada seis meses los compromisos del Gobierno, este es uno más también de compromisos que se siguen cumpliendo y que, en este caso, pues llega a un número muy importante de ciudadanos de nuestra región. En este caso, como le decía antes, a 350.000 pensionistas, 326.000 reales. Y nada más. Yo creo que es un buen dato para la sociedad canaria que valorarán en estos días, además que los que cobran la pensión y que, bueno, eso sí que afecta a la vida diaria de las personas y afecta positivamente, en el sentido de que se corrige una injusticia que era que la parte más débil, una de las partes más débiles de nuestra sociedad, que son los pensionistas, fueran perdiendo año a año poder adquisitivo y de forma imparable, ¿no?, que era con esos mínimos incrementos del 0.25. Fíjense qué diferencia de pérdida de poder adquisitivo si esa cláusula se siguiera cumpliendo en estas circunstancias.